El mar está contaminado con radioactividad. ¿Volverá a ser azul alguna vez? Todos los habitantes del planeta S1 vamos a hacer un largo viaje. Les prometo un nuevo y bello planeta. Astorga, tú estabas en el faro, ¿recuerdas? Aquel que había en nuestro planeta. Y nuestro planeta S1, ¿recuerdas? Un mar azul como aquel tú siempre quisiste, Astorga. Un mar como ese hay aquí, en este planeta Tierra. ¿Por qué quieren destruirlo, Astorga? ¿Por qué quieren destruirlo? Quizás nos hemos enfrascado en una guerra inútil y trágica. Padres que luchan contra sus propios hijos. Sí, la historia de la humanidad lo dice. El odio es mucho más fuerte que el amor. Versión al español realizada por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!